Nunca será para el que busca nobredor, sino para el que se la encuentra bajo el sol Que pereza perecer y dar ejemplo, ya verá saltar la liebre pero muy de lejos Si existe, cuando menos, podría parecer Alguno piensa que la suya es trabajar, que simplemente no se debe de tentar Vaya con aquel que no, o que sonara, la flauta y encima siempre te lo echa en cara Si existe, cuando menos, podría parecer Si existe, cuando menos, podría parecer De todos modos, al menos queda probar Seremos coneados, o gente vulgar La oportunidad sigue en pie, y el dado en medio También es casualidad, que te tocará el pedido Si existe, cuando menos, podría parecer Si existe, cuando menos, podría parecer Es cuestión de suerte Es cuestión de suerte Es cuestión de suerte O casualidad O causalidad Si existe, cuando menos, podría parecer Si existe, cuando menos, podría parecer Y ya va a ser esta onda Que no me quiera a mí ¡No! 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 Gracias.